Buenos días, Manuel, buenos días a todo el Perú. Información en vivo desde la urbanización Maranga del distrito de San Miguel, porque efectivamente vamos a detallar un hecho que ha sorprendido a muchos de los vecinos, ya que un hombre durmió con el cadáver de su ex pareja por más de una semana. El sujeto identificado por la policía responde al nombre de Lizardo Douglas Salazar Castillo, de 57 años, y la fallecida sería Hermelinda Paredes Rioja, de 48 años. En uno de los videos registrados al momento de la intervención de la vivienda, se puede constatar de qué manera este sujeto había envuelto con una frazada el cuerpo sin vida de su ex pareja y que alrededor de la habitación había una gran cantidad de botellas de licor. Por otro lado, uno de los efectivos policiales le recriminaba o le reprochaba por qué no alertó este hecho a la policía y por qué, de alguna u otra manera, él estaba comunicándose a través del teléfono de la mujer, quien habría perdido la vida. Hace unos momentos acabamos de conversar con uno de los inquilinos de esta vivienda y detalla cómo logra percatarse del hecho. Escuchemos. Me escribe que quiere un adelanto, que ahorita está mal. No le digo, será mañana ahorita, yo de mi casa vengo mañana, le digo. Ahí ya me dice, yo vengo el día lunes temprano acá, y ahí lo llamo por Rita. Entonces no me contestó. Y como él ha tenido el celular, entonces baja y dice, está llamando. Sí le digo, porque me he dicho que tiene el adelanto. Sí me dice, está mal. Quiero pasar medicina. Inclusive, yo no tengo, le digo, esperando la fecha para pagarle, pues. No me dice, necesito urgente, porque está mal, quiero pasar medicina. O sea, ¿sabes qué le digo? Yo tengo 50 soles nomás, eso te puedo dar. Ay, ya me dice. Pero inclusive, déjame ver ahorita, porque me he dicho que le dé a ella personal. No, me dice, está mal, le da una, dice que no puede verlo nadie. Posterior a ello, Manuel, los intrigados vecinos llamaron a las autoridades y pudieron confirmar sus sospechas. Cabe señalar que este hecho es materia de investigación, porque según relata el inquilino, la pareja ya tenía problemas por el consumo de licor. Escuchemos. Vivían en conflictos, pues, no, porque el señor la golpeaba, pues, y el dinero que le recibía de la ciudad, le dicen que le quitaba, pues, para el trago seguro, pues. Claro, sí, vino la policía y lo llevaron para la comisaría, porque lo anunció la señora, la vecina, pues, lo anunció y la llevaron. Inclusive, no le abrió la puerta, el señor no le abrió, entraron por arriba y ya, ahí, y lo llevaron. El detenido se encuentra en el de Pincry de San Miguel, mientras que la policía continúa con las investigaciones y determinar si se trató o no de un feminicidio.